el tema de cómo iniciar la ruta exportadora, cómo se reparte la ruta exportadora. Vamos a ver los siguientes, estos son los siguientes dos puntos que se van a tocar en la presentación. Es decir, primero, qué es el programa de la ruta exportadora, cómo debe completar el test exportador y finalmente las rutas especializadas. Muy bien, entonces, uno de los objetivos que tiene en realidad la subdirección de desarrollo exportador es básicamente mejorar la competitividad de las empresas. Entonces, en este proceso de mejorar la competitividad, lo que hacemos es principalmente identificar cuáles son los requerimientos, necesidades, problemas, debilidades que tienen las empresas en su proceso de internacionalización. Entonces, es ahí que ingresa básicamente la ruta exportadora. Entonces, para que se tenga más o menos una idea en qué consiste la ruta exportadora, esta E, que pueden ver hoy en forma de E, es una E, que tiene una secuencia lógica en realidad. Esta secuencia es básicamente para que una empresa ingrese a un mercado internacional o, en todo caso, participe de eventos de promoción comercial. La empresa debe tener ciertos elementos, debe contar con ciertos requisitos. Es decir, por ejemplo, tener un mínimo, saber a qué mercado va a destinarse, cuáles son los requisitos que exige un determinado mercado para ingresar una línea particular. Debe saber negociar, debe tener alguna certificación de sostenibilidad o debe tener alguna certificación de calidad o debe conocer al menos el proceso logístico, la energía logística para llegar a un determinado mercado. Entonces, el sentido lógico es, antes de que un mercado, antes de que una empresa pueda salir a un determinado mercado, siempre es necesario que tenga diferentes herramientas. Sin embargo, eso no quiere decir que las empresas de diferentes niveles, para eso nosotras las calificamos, puedan ser parte de la ruta exportadora. Tenemos, por ejemplo, en el programa de planes de negocio y exportación, tenemos empresas de diferentes niveles. No tenemos una empresa exportadora, ¿no? Sin embargo, ellos desean llevar el plan de negocio y exportación. También tenemos a empresas que recién están iniciando. Entonces, en forma resumida, lo que viene a ser la ruta exportadora es es un paquete de servicios. Pero no es un paquete de servicios, pues, fijo. Es un paquete de servicios bastante flexible. ¿Por qué? Porque año a año hay servicios que van ingresando a la ruta exportadora. Año a año la misma dinámica que tiene la economía, la misma dinámica de las empresas, la dinámica de la economía internacional, exige, pues, que se vayan insertando nuevos servicios al jorde a la realidad o a la coyuntura actual, ¿no? Entonces, en la ruta exportadora tenemos diferentes modalidades. La primera modalidad es la ruta exportadora empresarial. Para que las empresas tengan un poco de conocimiento acá, digamos, sería el primer eslabón. El primer eslabón por donde la empresa ingresa. La ruta exportadora empresarial no es una ruta exportadora especializada. Ahora, como tenemos aquí, la ruta exportadora empresarial, básicamente se toman temas que son transversales a cualquier sector empresarial. Es decir, en un programa determinado tenemos empresas que pueden ser los sectores de negocios, de vestimenta, de servicios, de manufactura, etc. Esa es la ruta exportadora empresarial. Y es la que pueden ver también en la figura que se encuentra en pantalla. La modalidad de ruta exportadora especializada es por línea de producto. Es decir, podemos tener una ruta exportadora especializada, por ejemplo, en el PAC. Entonces, en esta ruta exportadora especializada en el PAC solamente se tejen servicios para esa línea en específico. Igual es una ruta exportadora para el sector de alimentos, por ejemplo, procesada o el FISCO. Igualmente se tejen solamente servicios que son actuados para esa línea de producto para llegar a un mercado determinado. Esa es básicamente la ruta exportadora especializada. En resumen, solamente son servicios para esa línea de producto. La ruta exportadora producto mercado, cuando han habido diferentes rutas exportadoras producto mercado en estos años, se ha trabajado con Alemania, no se trabaja también con Canadá. Quiere decir que ahí ya agrupo a empresas también de diferentes sectores, pero los preparo para llegar a un determinado mercado. Puedo tener empresas de negocios, puedo tener empresas de industrial de vestimenta, y los preparo, por ejemplo, para negociar con alemanes. Los preparo básicamente cuáles son los requisitos técnicos para llegar a un determinado mercado como Alemania, por ejemplo. Entonces, ahí ya puedo tener empresas de diferentes sectores que sean de interés también del mercado, pero los preparo ya para ingresar a este mercado en específico. Y finalmente las técnicas empresariales, que son una forma de instrucción de que hace Trump Perú para las empresas de potenciales exportadoras, interés en la exportadora y también exportadoras, que desean ya ingresar a una ruta exportadora especializada. Estas clínicas empresariales hemos venido desarrollando este año, en coordinación con las oricinas macroregionales que tiene Trump Perú, en donde se han estado difundiendo talleres especializados sobre gestión comercial, el requisito de acceso al mercado, logística exportadora, gestión empresarial, marketing estratégico, etc. Entonces, continuamos. Solamente para mostrarles algunos dados, en el 2012 hemos iniciado con 700 empresas, y al 2019 hemos empezado, han participado de forma acumulada ya 6.584 empresas. Es decir, que ha habido, de 2012 al 2019, ha habido un incremento del 841% de empresas. En mercados, de las 700 empresas que llevan a 60 mercados, pues a la fecha se están llegando, las empresas que forman parte del programa de ruta exportadora están llegando a 153 mercados. Y las partidas que se vienen promocionando, o que se promocionan hasta el 2019, de las empresas que forman parte del programa de ruta exportadora, son de 2.116 partidas o productos. Pero que se entran un 411% de crecimiento. Es solamente unos datos. Entonces, por medio de la ruta exportadora, se han incrementado básicamente el número de empresas, que es decir, que han llevado uno o más servicios en cuanto a las diferentes rutas exportadoras que tenemos. Se ha incrementado en 1.064% la participación de empresas exportadoras. Se ha incrementado en 155% el destino a los mercados. Se ha incrementado, ha habido un incremento del 3.076% de las exportaciones. Y se promocionaron 2.116 productos. Que representa 411%. Algo que sí me gustaría, básicamente, que ustedes te hagan conocimiento, es que cada vez que una empresa desea formar parte de ruta exportadora, o no solamente formar parte de ruta exportadora, sino también de hacer una consulta en específico, eso debe haber un poco de desconocimiento acá, ¿no? Por eso, este pequeño cuadrito va a ayudar en parte para que ustedes puedan saber a quién dirigirse o con qué persona, con qué especialista pueden consultar, ¿no? En general, PROM Perú tiene cinco subdirecciones. La dirección de los subfinas macroregionales, la dirección de promociones y exportaciones, el abenéctilo rojo, la dirección de OCEF, con los agrados comerciales, la dirección de promociones y las inversiones empresariales y la dirección de promociones y el turismo. En nuestro caso particular, a lo que es portado al tema de las exportaciones, vamos a ver la dirección de promociones y exportaciones, que a su vez se divide en la dirección de inteligencia y perspectiva comercial. En la subdirección de desarrollo exportador, es decir, nosotros, y la subdirección de promoción comercial. Entonces, principalmente la subdirección de inteligencia y perspectiva comercial, la información que ellos elaboran, es decir, de estudios de mercado, de estudios de producto mercado, fichas, información de prospectiva comercial, es decir, de identificación de cuáles son los productos que se están demandando en determinados mercados. Esa información que elabora, estos estudios que elabora la subdirección de inteligencia comercial, principalmente están alojados, están colgados en nuestra página web del CISEX, y ustedes seguramente ya la van a conocer. La subdirección de promoción internacional, básicamente lo que hace es que la empresa tenga una salida comercial a través de eventos, ruedas de negocio, misiones comerciales, ruedas inversas, etc. Para eso, una empresa debe postular a las convocatorias que hace la subdirección de promoción comercial para la feria que desean. Obviamente, esta subdirección está dividida por sectores, ¿no? Abre nuestra vestimenta, manufacturas, servicios, pesca, ¿no? Entonces, hay un portal, que es el portal Match, matchproperu.bo.t, en donde Properu vuelve a todas las convocatorias y para las diferentes ferias. Actualmente, bueno, este año, por el contexto actual, principalmente se están haciendo, se vienen desarrollando las ruedas con las ruedas virtuales. Y ahí en el medio estamos nosotros, en la subdirección de desarrollo exportador, que a la vez nos dividimos en diferentes departamentos. Estamos en el departamento de programas y proyectos, ahora departamentos somos otros, el departamento de gestión de la calidad, comercio sostenible, de facilitación de exportaciones y asesoría empresarial y capacitación. Entonces, cada departamento tiene un programa en específico, que si lo vemos de forma conjunta, ¿no? Forman las rutas por papal. Cada departamento con un programa específico, ¿no? pone un grano de arena para formar principalmente todo lo que es los servicios de la ruta exportadora empresarial o exportadora especializada, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo, si ustedes quieren saber sobre certificaciones orgánicas, bueno, el departamento que tendría que apoyarlas a resolver ese tipo de consulta sería el departamento de comercio sostenible, supongamos que ustedes desean ingresar un producto determinado a un mercado europeo, ustedes pueden ponerse en contacto con el departamento de gestión de la calidad y solicitar cuáles son los requisitos técnicos de este mercado para este producto de la empresa. Si es mucho mejor que quiera la partida o la ficha técnica de la empresa en el mercado, pues fácilmente se les puede brindar esa información, ¿no? Si ustedes tienen dudas, consultas sobre la partida logística, costos de exportación, militarización, etcétera, o también información financiera, pueden acceder en el curso de la información al departamento de facilitarse en las exportaciones. Si de repente ustedes tienen un producto procesado, algún producto que puede tener una salida comercial a través del e-commerce, pues el departamento de asesoría empresarial y capacitación también puede apoyar, Y nosotros con puntados y proyectos pues manejamos gestión comercial, manejamos planes de exportación, manejamos el mercado operativo, etcétera, ¿no? Entonces, cada departamento tiene una función en específico. Si tienen siempre consultas dudas, pueden acceder a los canales que ya maneja ProPerú, es más, ahí mi correo estaba al inicio, al final, también les puedo facilitar mi correo para que ustedes, si no conocen, me hacen la consulta y yo les digo al especialista adecuado, ¿no? Muy bien, en general la retrofortadora no se desarrolla solamente en MIMA, se desarrolla a nivel nacional a través de nuestras oficinas más profesionales. En total, son siete oficinas de incluida Lima, solamente de regiones serían seis, ¿no? Está la macroregión norte, si hay empresas de la macroregión norte, si desean ser atendidas, si desean formar parte de los servicios, pueden ponerse en contacto directamente con nuestro sistema macroregional del norte, ¿no? Igualmente, la oficina macroregiada del noreste, que involucra la mañeca, la libertad, Cajamarca, la región centro, la macroregión centro, que involucra Jolín, Pasco, Guadalco, Ojalá, Ica y Cucho, el sur-este, que involucra el Kipam, Ewa, Tacna, la macroregión sur-este, que involucra un juzgo, Maderio, y la macroregión y la macroregión y la macroregión que involucra Amazonas, Noreto, San Martín, y Cayali. Entonces, si ustedes como empresas se encuentran en nuestras oficinas macroregionales, igualmente, es ideal, dado que, si, por el momento, por ejemplo, en este año, se ha venido desarrollando las actividades de forma virtual, ¿no? La ruta exportadora no se ha detenido, la ruta exportadora especializada tampoco se ha detenido, se ha venido desarrollando de forma virtual a través de webinars. En este caso, ha habido la facilidad de que muchas empresas de regiones puedan integrarse a los seminarios o a los talleres, capacitaciones, programas que se venían desarrollando. Entonces, pero, digamos, cuando las cosas estén mejor, cuando probablemente se vuelva al tema presencial, pues nuestras oficinas macro-regionales también tienen información, también tienen programas que son parte de la ruta exportadora donde ustedes pueden acceder, ¿no? Entonces, ahorita, si es ideal en este momento poder aprovechar los programas que se desarrollan de forma virtual. Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales para formar parte de la ruta exportadora? Pues, se solicita lo mínimo de que sea una empresa formalmente constituida, establecida en Perú, que tenga ruta activo y habito. También se solicita que las empresas pues no tengan ninguna deuda u omisión tributaria al Estado, mucho menos a la SONAR y mucho menos a Perú o a cualquier institución del Estado. De lo contrario, pues, la empresa no va a poder hacer aceptar para formar parte de ruta. El tiempo mínimo de permanencia es una consulta bastante habitual. El tiempo mínimo de permanencia en empresa en el mercado desde su constitución mínima debe de ser un año. Es decir, si una empresa recién tiene formada un mes, lamentablemente no va a poder formar parte de la ruta exportadora. Sin embargo, no quiere decir que no pueda hacer consultas específicas para un tema en particular de comercio exterior, si lo podía realizar con los especialistas o directamente a cualquier de nuestros canales de atención, si lo podía realizar. Pero para formar parte de ruta exportadora, no. Pasa esto muchas veces que una empresa, si bien es cierto, constituye o tiene una razón social de un mes o dos meses, ¿no? De repente pasó a ser persona jurídica, pero anteriormente estaba como persona natural y posiblemente sí registraba ventas, ¿no? Si la empresa aumenta con la información para poder sustentar esta información, entonces nuestro criterio sería el siguiente, ¿no? Es decir, si una empresa anteriormente como persona natural ahora está pasando como persona jurídica, simplemente tuvo experiencia como persona natural o tiene y tiene documentación sustentatoria que permite avalar este requisito, pues la empresa sí podría participar, ¿no? Siempre y cuando haya esa documentación. El tercer punto es no presentar negocios con todo el Estado en realidad y llenar o completar el formulario del test exportador, ahí se encuentra allí el link es una ruta exportameru.gov.pe a través de ese link pueden completar el test exportador. El otro requisito es que la empresa haya exportado, o sea, la empresa para participar de la exportadora debe ser exportadora, de lo contrario, si no exporta, la empresa debe tener una oferta exportada que es evaluada por Conferú y debe contar con unas ventas mínimas anuales de 150.000 soles al año, ¿no? Entonces, si la empresa, para qué que es claro esto, si la empresa no exporta, la empresa debe sustentar que han vendido 150.000 soles anuales. ¿Cuál es la forma de sustentar? Pues la declaración anual del impuesto a la red, la última declaración, ¿no? Esa sería la forma adecuada de poderlo sustentar para que Conferú pueda evaluar su parte exportable y ser aceptado en tu exportadora. Eso sí, tiene que enviar la declaración escaneada y enviarlo a, digamos, en este caso a mi persona, ¿no? Si exporta la empresa no es necesario que envíe la declaración anual, ¿por qué? Porque por la simplificación del procedimiento administrativo, básicamente nosotros podemos revisar en nuestra base de datos que efectivamente la empresa viene exportando, ¿no? No habría sentido en su total información. ¿Qué pasa cuando la empresa exporta a través de ExportaFácil? Sí, también en el caso de ExportaFácil es necesario que envíe documentación, es necesario que envíe sus declaraciones o la declaración simplificada de exportación. ¿Por qué? Porque los envíos que se hacen por ExportaFácil a través de Curia lamentablemente no se registran en la base de datos como exportación. O sea, no se registran en las datos de aduanas que salen como una exportación. Entonces, sí también si una empresa exporta por ExportaFácil también cumple uno de los requisitos para poder participar de ExportaFácil. Otro requisito que no está acá que está muy asociada a presentar deudas es que la empresa tenga una calificación de riesgo una calificación en el sistema financiero de un deudamiento final. La empresa puede tener deudas en el mismo cumplimiento. Sin embargo, si la empresa tiene una calificación deficiente empezando con problemas potenciales duda, deficiente o caridad pues la empresa primero tendría que resolver digamos su situación financiera para poder participar en ExportaFácil. También es necesario que esté bien se encuentre bien necesitada financiera. Esta es la página web que les comentaba por donde pueden acceder. Ahí se encuentra el link rutes.properum.o.pe pueden ingresar a través de ese link y pueden acceder principalmente a realizar el desexportador. Es más, a través de este portal ustedes pueden ver cuáles son las convocatorias a los programas que se vienen realizando. Pueden acceder y ingresar navegar por la web y pueden saber cuáles son los programas que están vigentes en el desexportador. El desexportador aquí en la rutex en la plataforma de rutes.properum. Ustedes van a ingresar a revisar el desexportador y el desexportador lo que va a arrojar es un indicador determinado. Lo que hace el desexportador son 33 preguntas y esas 33 preguntas son para que ustedes puedan marcar de forma sencilla es principalmente el desexportador es una autoavaluación que realiza la empresa en sí misma. Por eso le pedimos mucha sinceridad a la vez que completan el desexportador. Entonces, ¿qué se evalúa? Son básicamente cuatro componentes. Se evalúa el componente producto, gestión empresarial, gestión productiva del mercado, logística internacional y gestión económica y financiera. Es decir, el test evalúa estos cuatro componentes y a la vez que tanto ustedes conocen de comercio exterior para una empresa exportadora, pues, por lo general se lo tiene entre 2.5 a 3, ¿no? Básicamente está calificado una empresa exportadora. Si una empresa no exporta y de repente tiene una calificación de 3, pues, ahí lo está, ¿no? O posiblemente sí encuentran una experiencia en exportaciones, ¿no? O de repente no está siendo muy sincera en la calificación que se está haciendo en cuanto a la gestión de exportación, ¿no? Por lo tanto, el test exportador es un indicador que me permite obtener esa información. Sin embargo, también, adicionalmente al test exportador, nos solicitamos a la empresa que pueda completar esta ficha Company Profile. Esta ficha principalmente que es bastante importante en realidad, nos permite conocer información de cuáles son los productos que tiene la empresa, cuáles son las líneas, productos, cuáles son sus ventas anuales, cuáles son sus exportaciones, si tiene alguna certificación, alguna certificación de calidad, nos permite conocer cuáles son sus ventas, la parte comercial, también nos permite conocer la parte financiera, tener más o menos una idea financieramente cuál es el tamaño que tiene la empresa con la que está solicitando esa ruta exportadora, ¿no? Entonces, esta información se contrasta con el test exportador porque la extensión aquí, ¿no? Nos vamos a apresar que el residente está iniciando y de repente tiene una calificación de tres con la ficha compañía con Files en cara básicamente que vemos que se ha un indicado un indicado un poco más ácido que nos permite decir, bueno, si el residente traes y me exporta y las entidades en el mercado, pues, evidentemente esa calificación que tú un test exportador debe ser menos, ¿no? Entonces, necesita otras herramientas, ¿no? Necesita otras, otros programas de gestión de exportación, probablemente necesite un programa de introducción, o si necesita conocer el buen interés y el comercio exterior. Esos son algunos ejemplos que también utilizamos fotos para tener una idea del modelo negocio, de giro de negocio. Esa también es otra ficha compañía de una empresa que está en la línea de procesados. La anterior es una empresa de castaña que se encuentra en Madre de Dios y se le procesamos. Muy bien, entonces, en el caso de la ruta exportadora empresarial, de acuerdo al test exportador y a la ficha compañía local, nosotros podemos definir cuáles son los servicios que le corresponden a esa empresa, ¿no? Una empresa que tiene una baja calificación, pues, una empresa que probablemente está interesada en exportar y necesita ingresar a una ruta básica, ¿no? Es decir, necesita un programa de introducción, un programa de primeros pasos de mentalidad, necesita, pues, una imagen corporativa, necesita una web, ¿no? Ahora ya es lo mínimo, en realidad, ¿no? Poco a poco este tipo de estudios, digamos, ya han venido presentando diferentes empresas, ¿no? si no tienes una página web para el comercio internacional, ¿cuál vienes? Es algo mínimo, es algo básico, taller de herramientas, por ejemplo, de facilitación de exportaciones, la parte logística, etc., ¿no? Y, al lado derecho, al medio, ustedes pueden ver cuáles son los servicios que correspondería a una empresa que tiene una calificación intermedia, ¿no? Es una empresa potencial o es un exportador en proceso. Entonces, tiene diferentes programas como un mapa de competitividad para hacer cuáles son las áreas en las que la empresa es muy fuerte o muy débil, programas de calidad, programas avanzados en logística y precios, también están los programas de comercio sostenible, etc. Y, finalmente, las empresas que tienen una calificación de exportadoras, ¿no? Tienen otro tipo de programas, por ejemplo, el programa de evaluación de la jefe, el diseño industrial, coche exportador, programa de competitividad, realmente necesitan reforzar solamente algunos pequeños juntos en la gestión comercial, etc., ¿no? O un desarrollo de marcas para iniciar un determinante, que es una estrategia al ingreso a un determinado de carro, Entonces, estas las rutas exportadoras son algunos de los servicios que, de acuerdo al test exportador. Pasamos a la ruta exportadora especializada, como les comentaba en un inicio, la ruta exportadora de especialidad básicamente sigue por sectores y por lineal autorizadas. En ProPerú está el sector de reducción de industria, pesca, pescimenta, manufactura y servicio, ¿no? Cada sector tiene una línea que está prevista ProPerú actualmente, ¿no? Está revisado básicamente en base a una demanda del mercado internacional. Muchas veces pasa y sucede que probablemente una empresa tiene un propio designado producto que, sin embargo, no está revisado por ProPerú. No quiere decir que no pueda participar en una ruta exportadora, pero no va a poder participar en una ruta exportadora especializada, ¿Por qué? Porque ProPerú, como les comento, prioriza cuáles son los productos en base a la demanda, no en base a la oferta. Que los países o los compradores vienen de maldad a nivel internacional. A veces también pasa que puede ser que haya, exista un producto muy creativo, ¿no? Pero, sin embargo, no hay mercado para ese determinado producto. Entonces, por eso, lo que se sugiere siempre a la empresa que inicia en el camino del exportador, pues, es responder básicamente a los requerimientos o a las necesidades de la demanda, ¿no? Que ya se está demandando, que se está comprando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los sectores, ahí ustedes pueden ver cuáles son los, cuáles son las líneas que se tienen realizadas, que se tienen realizadas a los mercados, derivados, está el chocolate también, los cafés especiales, en el caso de procesados también se divide en diferentes tipos de productos funcionales, frescos, en el caso de esta agricultura, está presentado también en la industria de la moda, el banco al rodón, artículos de narga, la decoración, manufacturas, las líneas cosméticos, maderas y manufacturas, el uso de intermentos, metal mecánico, y acá abajo para la construcción, el caso de servicios, pues, software editoriales, franquicias. Entonces, estas son las líneas que ProPerú va a utilizar y las empresas que se encuentran en estas líneas y si desean formar parte de productos, por favor, pueden solicitar lo que pueden hacer. Estos son solamente un ejemplo de... Acá no está, por ejemplo, detallado el sector, por ejemplo, industrial. No está detallado y dice procesado, funcionales y frescos, pero acá se puede ver, digamos, cuáles son las dos minutos. Por ejemplo, en frutas y hortanices que son los frescos, ¿no? Está, por ejemplo, el granado organo, esparro, madarinas, panas, pimiento, pata. Si vemos los productos que son realizados, por el sector de propiedad. Casos procesados, por ejemplo, funcionales, granos, bebidas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, con cerdas, salchofa, por ejemplo, en desigualdad, o sea, fábricas, frutas. En el caso de bebidas, por ejemplo, están los destilados, también están pisco, jugos, concentrados de frutas, pulpas, etcétera. Granos, maíz morado, quinoa, sochaín, chino. Entonces, acá ya podemos ver a nivel desagregado cuáles son los productos que están previsando por Perú, ¿no? Y también cuáles son los mercados que están previsando para este año. Ese es otro ejemplo también para la línea de, para el sector de industrial de vestimenta, ¿no? Alpaca, pues, como producto, está utilizada las prendas de tejido en punto y plano, abrigos, acos, chopas, ponchos, chalecos, etcétera. En el caso de algodón, prendas de vestir, tejido en punto y plano, chírcolos, pijamas, vestidos, camisas, ropa de bebé, también, que es muy importante, etcétera, ¿no? Y también artículos de regalos de decoración, vestimenta para lograr, vidrios pintados, cerámicas, maderas, pelitería, entre otro tipo de productos. Entonces, como les mostraba acá, bien cierto, esta es la línea, ¿no? Dentro de la línea se encuentran diferentes productos que están dentro de esta línea que provisa el sector de Promperú. Bien, estos son algunos ejemplos de los servicios que tiene Promperú, los servicios que, por ejemplo, nos demoraban para este año, en el año 2020, por ejemplo, esto ya forma parte de un transportador especializado. Por ejemplo, el programa de marketing estratégico exportador, que básicamente, una empresa, no solamente para innovar, necesita, pues, crear un determinado producto, simplemente para innovar, puede desarrollar un mercado en un segmento específico, ¿no? es decir, un mismo producto puede hablar a segmentos completamente distintos, puede hablar a un segmento industrial, a un segmento de tuí, o puede hablar a un segmento de tuí, es más, el segmento de tuí también se divide en diferentes segmentos, ¿no? A veces creemos de que nuestro producto tiene que estar tal cual y poder comercializarlo, no es así, entonces, básicamente, se trata de crear una pequeña ilusión para diferentes segmentos de mercado, ya sea, en virtud, sí, o en quinto, eso es lo que tiene que definir muy bien la empresa, ¿no? Y aunque ustedes se hablan de diferentes segmentos, se hablan de diferentes nichos que pueden ser específicos, porque a veces uno de los principales inconvenientes que ustedes presentan es que quieren llegar a todo el mundo, pues difícilmente vamos a poder llegar a todo el mundo, lo ideal, lo recomendable es precisamente dirigirse a un segmento pequeño, ¿no? Las grandes empresas pues saben y conocen muy bien eso. Y de hecho, ¿no? En la empresa, es decir, nosotros a veces revisamos los estados o los estados de muchas empresas, muy pocos se invierte en el caso de investigación y desarrollo, ¿no? Si nosotros vemos empresas un poquito más grandes, digamos, empresas ya exportadoras o medianas o grandes empresas, pues hay una cuenta específica en los resultados son las de año a año se viene incrementando la inversión en cuanto a investigación y desarrollo, ¿no? Es algo que ustedes deben tener en cuenta. Obviamente deben estar en sus planes operativos, ¿no? Para seguir mejorando el producto o seguir hablando a un sector completamente distinto. También está el programa de gestión de negociaciones, pues sí, es importante, ¿no? El programa de gestión de negociaciones pasa mucho de que una empresa, pues, viene a ser todo participable de un movimiento de promoción comercial, o ya sea aceptado, participado de una rueda, o de repente tiene un viaje de negocios, pues, en la preparación antes de participar en este evento o en esta salida comercial internacional, es ideal que tenga toda la información necesaria, pues, para poder presentarse y sentarse con un comprador, ¿no? No quiere decir que el comprador, pues, tenga que ser visto, pues, como algo de otro mundo espectacular, ¿no? Muchas veces el mismo trato de conocimiento puro o la parte técnica del producto, pues, hace mucha diferencia, ¿no? Por eso el programa de gestión de negociaciones comerciales, pues, ayuda a reforzarles a ver cómo la empresa puede presentar su oferta exportable. Por ejemplo, en Ruta de Café Especial, se especificó en el trabajo de gran incorporativo, en Ruta de Café Especial también en bolsas y contrato comercial, ¿no? Algo que les comentaba en el inicio, pues, una empresa reales que ya promedio llegan empresas que cumplan un mínimo con una página web, ¿no? Si es un negocio B2B, pues, necesariamente tiene que tener una web de promoción, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen eso y lo mínimo, si es un mercado americano o es un mercado europeo, si han dicho lo mínimo en la página también debe estar en inglés o también en otro idioma. Entonces, quiere que estén dos idiomas español o inglés y otro adicional a un mercado que hayan especificado a un sistema oriental, Eso es superior. Neosicidad en bolsa, bueno, se aplica básicamente para el producto, al producto de café, ¿no? Es decir, el producto de café tiene pues una negociación especial, aunque en muchas empresas exportadoras en Perú pues se vende a precio pico, ¿no? Y otro básicamente la acción a un precio de bolsa, ¿no? Estos son algunos de los servicios que se planaban para este año, 2020, claro, incluía también todas las modificaciones que hay por todo este contexto actual, pues se realizaron igualmente programas de negociación comercial internacional y principalmente fueron desarrollados para empresas que participaron en el último Primova, ¿no? La ruta exportadora especializada de bolón se desarrollaron programas de gestión y desarrollo de marcas propias, importante para el caso del sector industrial de la vestimenta, es más, el sector tiene el sector de promoción, el sector de la vestimenta tiene pues un programa de marcas propias, ¿no? que impudan la promoción de estas marcas. Y si es ideal que la empresa pueda hacer una revisión, una mejora de las marcas que tiene, siempre es necesario porque muchas veces la marca que está creada no es la marca que pueda responder a un segmento específico, muchas veces lo que hacemos primero es crear la marca en base a alguna palabra que a mí me gusta o simplemente una de la aplicación de mi apellido o mi nombre, etcétera, o un nombre de nuestros hijos y creamos una determinada marca. Entonces, ahora, ya no es así, ahora es un poquito más específico, primero debes reconocer cuál es el segmento a quién te vas a orientar, saber cuáles son los intereses, cuáles son las preocupaciones que tiene ese segmento y crear una marca que obedezca al significado que tiene ese segmento para ese determinado producto, ¿no? Entonces, eso a veces suele ser algo complicado, ¿no? Puede ser sencillo que lo diga, sí, podemos hablar de marcas y todo, pero que tenga una marca realmente creada para un segmento físico, pues muy pocas la tienen, ¿no? Y muy pocas empresas también quieren cambiar, ¿no? Porque esa marca significa mucho para ellos, les costó hacer lo posible, es comprensible, pero si ustedes quieren tener una visión empresarial, una visión realmente y la exportación, pues necesariamente tienen que voltear todo eso que se conocía, ¿no? La Ruta Especializada, por ejemplo, también tiene programas de comunicación de marketing estratégico también, ¿no? Para diseñar, para hablar a diferentes segmentos específicos, ¿no? Nuevamente, no podemos hablar a todo el mundo, tenemos que segmentar, pero eso no quiere decir que, bien, yo puedo segmentar y quedarte con ese segmento toda la vida, No quiere decir eso, quiere decir que con el mismo producto, como decía en ese momento, puedes hablar a otros segmentos, y un poco, es el mismo producto, si le pregunto es así, no van a los otros efectos, porque esos segmentos les interesan otras cosas que el segmento que actualmente tiene, ¿no? Eso es lo bonito, ese es el negocio de ustedes, ¿no? Por eso muchas marcas internacionales lo que hacen es agrupar diferentes marcas. Una marca le habla a un segmento específico, otra marca le habla haciendo el mismo producto, y es otra marca le habla a otro segmento, etc., ¿no? Entonces, en los límites es el negocio, eso es algo a lo que ustedes también tienen que apuntar, ¿no? Es decir, no estén amarrados, no estén enlazados solamente a una marca a un producto. No se imaginan cuando entienden esto, de cómo se puede segmentar, se puede hablar de diferentes nichos, diferentes mercados, ¿sí? Muy bien, seguimos avanzando. Estos son solamente algunos ejemplos. Ahora, adicionalmente a esto, tenemos que insertar acá los programas que se vienen desarrollando en cuanto a gestión, a gestión de la calidad, los programas que se vienen desarrollando en comercio sostenible, como la gestión de la mucha rentable, las certificaciones orgánicas, etc. Este es otro ejemplo de la ruta de café especial. La ruta es la ruta es la ruta es la ruta especializada. Como les decía hace un momento al iniciar, la ruta de la portada empresarial puede tener empresas de diferentes niveles, ¿no? Y básicamente puede tener empresas también de diferentes sectores y un programa que es transversal a todos ellos. Es decir, ese es un programa para todos estos sectores. Sin embargo, la ruta de la ruta de la ruta especializada se crean, se diseñan servicios a la medida que son principalmente para una línea específica. Ejemplo, el caso de café especial. Por ejemplo, servicios como alucinación de atributos, negociación internoceada en el café, que sea en través de contratos futuros, acceso a financiamiento, tantos programas de tratación para que puedan formarse como católogos. Asistencia en costo logístico solo para línea y café, asistencia en técnicas preferial. Por ejemplo, están los programas de Guayán Pintal de Café, planes de mitigación en cooperativas, también podemos considerar las certificaciones orgánicas y de comercio justo, etc. Entonces, son servicios diseñados únicamente para esta línea. Otro ejemplo también puede ser la ruta exportadora de cacao. En caso, la ruta exportadora de cacao también existe las certificaciones orgánicas como el Instituto, estrategias de comercialización, mercadeo, negociaciones internacionales, también programas de catación de cacao o los programas de formación de catadores, también había el carbono, etc. Si hablamos de los derivados, un ejemplo particular puede ser el chocolate, la barra del chocolate que se viene exportando a determinados mercados. Por ejemplo, en el caso de la barra del chocolate se necesita que la barra del chocolate cuesten a ciertas características. Por ejemplo, puede haber un programa de formulación de chocolate. Es más, si existe la barra del chocolate hay un empaque también, se necesita saber conocer cuáles son los requisitos de etiquetado y rotulado que debe cumplir este producto para un determinado mercado. Puede tenerse ya la parte técnica también si de repente necesita la empresa mejorar la presentación de su empaque pues se puede desarrollar o se puede desarrollar un programa para mejorar el diseño o tráfico de su empaque donde se tiene un empaque mucho más presentar muchas veces estamos un poco amarrados a los empaques con los productos que nosotros hemos desarrollado. Sin embargo, hay que tener otra una visión más empresarial. también también pueden ver algunos de los servicios que se manejan por ejemplo acá programas de certificación de plantas y certificaciones también en cuanto a herramientas de promoción comerciales son las misiones tecnológicas internacionales pueden ser las misiones inversas las misiones inversas para que se entienda es cuando vienen los compradores ¿no? o sea lo que hace es invitar a la JUPO traer a los compradores internacionales para que puedan visitar a la JUPO esa es una rueda una rueda de los la parte de logístico financiamiento y transito internacional programas y costos y logística asistida luego la búsqueda y identificación de potenciales mercados internacionales ¿no? entonces como les decía hace un momento o al inicio la ruta exportadora no es un paquete digamos es no es un paquete pues estricto ¿no? es un paquete muy flexible es un paquete de servicios el cual año a año está cambiando año a año se viene modificando con servicios que requieran las empresas hay servicios que por sí exige el comercio internacional sin embargo también hay servicios que de repente no está teniendo en cuenta la empresa y sin embargo si son requeridos y pueden aportar valor a ustedes más que valor también a la empresa va a aportar sobre todo valor a sus potenciales clientes o a los clientes que también esto es lo que estábamos viendo aquí tanto eso solamente algunos ejemplos no podemos extenderlo por ejemplo para todos para todas las líneas que tiene realizado los productos que tiene realizado pues si no sería demasiado extenso y entonces nuevamente estos son algunos ejemplos por ejemplo gran incorporativa y gran corporativa este es un trabajo que se realizaron con las con las empresas organizaciones asociaciones en uno que son productoras de trucha igualmente para el revestimiento para el sector de alimentos este es el programa de las 5 S que es el inicio de las buenas prácticas de mercado de manufactura que lo viene gestionando el departamento de gestión de la calidad este es uno de los programas de planes de negocio de exportación si bien es cierto hasta antes del contexto actual se realiza de forma presencial pues dadas las ventajas ahorita de la comunicación virtual se ha ido desarrollando los planes de negocio con esta empresa interregional en Cajamarca de Oriente de Junín Cusco de Sudeste entonces esa ha sido una de las ventajas los programas por ejemplo de acceso al mercado o sea de cuáles son los requimientos exigidos para un determinado producto o para una determinada línea que exige un país en particular entonces si también hay un programa para asistir a las empresas comentando en cuanto al departamento del comercio sostenible pues desarrollan tanto las aplicaciones orgánicas como los programas de comercio justo solamente algo en particular porque tienen diferentes tipos de servicios diferentes programas los programas o los talleres de negociaciones comerciales se vienen desarrollando se vienen desarrollando tanto como taller como capacitación o como asistencia técnica ¿no? cuando lo desarrollamos como taller pues involucra la participación y el intercambio de mucha información comercial conocimientos de parte de las empresas que vienen a participar sin embargo cuando realizamos de forma individual es decir para cada empresa se realiza como asistencia técnica ¿no? es decir la empresa ya puede resolver todas sus dudas en cuanto a la gestión comercial pues estas son algunas de las imágenes de los servicios también que hemos desarrollado por ejemplo negociación o contratos para posiblemente para la línea de cafés se vienen desarrollando de forma de forma de asistencia técnica este año también se ha desarrollado como asistencia técnica pero de forma virtual es decir individualizada para cada empresa en donde se obtienen mejores resultados porque participan tanto los presidentes como los gerentes comerciales eso es lo ideal ¿no? eso es lo ideal porque siempre siempre se busca que las áreas realmente que estén interesadas o sea las áreas que realmente les compete ¿no? este este punto pues sean las que realmente participen no no tendría ningún sentido que se realice este tipo de servicios ¿no? este es otro ejemplo de cómo se han mejorado algunos diseños algunos diseños de algunos empaques y esto también fue fue más que interesante porque nos permitió porque nos permitió a nosotros como con Perú y en coordinación con las organizaciones las organizaciones que participan de servicios las organizaciones regionales es para que se tenga una mejor presentación un mejor diseño profesional es que se tenga la retroalimentación de los compradores de estas empresas con todos eso fue lo que se hizo ¿no? pues una vez con la con la propuesta de un nuevo de un nuevo empaque el desarrollo de un nuevo empaque pues sería la confirmación del comprador ¿no? y si tenía un mejor un mejor fito igualmente ¿no? el trabajo que se realiza para la identificación de segmentos específicos también puede ser la forma de trayectoria y capacitación o de forma asistida es decir individualizada ¿no? igualmente en este programa de gestión comercial internacional para ser precisos esta actividad se realiza con las empresas que participaron en la feria alemana de Nuba se realizó el año pasado en donde asistieron a las empresas que fueron seleccionadas y evaluadas por el sector para que participen en este evento de promoción entonces nosotros decimos puede asistir si bien es cierto son empresas que ya tienen años exportadas tienen muchas ferias si bien es cierto necesariamente necesitaron afinar algunos puntos que ellos requerían conveniente es decir la asistencia también la asistencia también se vuelve exigida hay unos puntos en los que ya soy muy fuerte pero sabes que como empresas iniciando el exporto necesito reforzar ciertos puntos determinados puede decir que seguramente ya la deben de conocer muchos de ustedes que no se puede acceder entonces a través de CICE se encuentran diferentes plataformas que vienen desarrollando las herramientas de logística de exportación de los que pueden encontrarlas ahí pueden encontrar las rutas aéreas las rutas marítimas conocer cuáles son los operadores que trabajan determinadas determinadas líneas determinadas rutas para un mercado anestésico ustedes pueden revisar esa información ahí también pueden revisar también hay un directorio logístico pueden revisar las herramientas para sus costos de exportación hay también un simulador financiero está lo que he comentado hace un momento los programas de acceso en el mercado pero también tiene una plataforma para que ustedes puedan conocer cuáles son los requisitos técnicos de acceso a un determinado país pues ustedes pueden ingresar a esta plataforma CICE buscan la aplicación que ingresan ustedes pueden conocer la partida o el producto y el país pueden conocer cuáles son los requisitos de un mercado específico o los NMR los límites más residuales también ustedes pueden acceder a través de la página web de CICE y también la plataforma LATES una plataforma muy interesante que ustedes han tenido la oportunidad y seguramente verán las exposiciones que tiene mucho que enriquece mucho la evaluación en cuanto a realizar una en cuanto a realizar una simulación para determinado mercado entonces todo eso lo pueden hacer a través de este límite de trabajo de las 1439 empresas atendidas en 2019 ¿cuántas han logrado el objetivo de la ruta exportadora? todas las empresas que forman parte de la ruta exportadora comercializada cuando ingresan por ejemplo el primer año eso no significa que el primer año la empresa valora exportar pero les pongo un ejemplo bastante sencillo que hace poco la empresa una empresa de Ayacucho es una asociación que integra más de 100 productores productores de quinoa la asociación se llama Spalor justo salió y estudió una nota de empresa porque lograron completar uno de los primeros envíos lograron realizarlo en diciembre del año pasado de una a cinco toneladas y finalmente este año lograron ya completar un envío de veintiún toneladas entonces en dos mil y si nueve nosotros hemos tenido un aproximado de si me siento habían acumulado seis mil quinientos y cuatro empresas y se tuvieron unas mil doscientos once empresas que figuraban como empresas exportadoras ¿no? Entonces lo interesante acá es que nosotros siempre como los tenemos un un que se ha establecido es que la mayoría de empresas que participan en los programas son o bien empresas exportadoras o son empresas muy potenciales exportadoras ¿no? Es decir que deben estar ya a unos pasos en cuanto a la exportación ¿por qué les digo esto? porque nosotros como Perú no somos un incubador de negocio ¿no? Es decir es más a través de los reglitos que les mencionaba hace un momento es que la empresa mínimo debe tener un año en constituida al contrario si la empresa recién está insertándose en un mercado pues puede tomarle un año puede tomarle dos años incluso en poder encontrar un contacto comercial entender cuáles son los requisitos la demanda y adaptar su oferta a esa a ese determinado mercado entonces el camino de la exportación no es un camino sencillo es un camino definitivamente difícil duro para muchas empresas pero sin embargo tenemos siempre la satisfacción de tener al menos un 60% de empresas que exportan en ruta exportadora ¿no? ¿Quieres saber por qué es necesario el tema de las ventas mínimas como requisito? Sí en cuanto a los requisitos sí debemos de tener filtros porque nosotros al ser una entidad del Estado lamentablemente tenemos recursos tenemos recursos limitados ¿no? nuestros recursos pues no tenemos un gran presupuesto que nos permita atender a todas las empresas entonces cuando una empresa recién está interesada exportando si quiere conocer o incluso no tiene experiencia pues luego de ser o tiene una idea del negocio pues lamentablemente no es el camino posiblemente esta empresa necesita formar parte de otro otra institución del Estado puede ser por ejemplo el Ministerio de la Traducción ¿no? el Ministerio de la Traducción ayuda a las empresas a formalizar si también tiene diferentes tipos de herramientas si miran a Ruta Exportadora pero ellos también tienen un paquete de servicios entonces dado que el Estado no tiene recursos ilimitados pues tenemos que ver una forma de segmentar entonces una forma de segmentar es principalmente establecer un requisito de 150.000 soles y además ¿por qué? porque los servicios que nosotros realizamos en Ruta Exportadora en servicios de capacitaciones áreas técnicas son completamente gratuitos ¿no? que si la persona nos haga un solo por eso entonces ¿por qué lo hacemos así también? porque es un beneficio del Estado pues ustedes como contribuyentes pues tienen hay una digamos hay una devolución en cuanto a las empresas que necesitan ser promocionadas para la exportación entonces si Promperú como dice su promoción de las producciones tenemos que tener en cuenta que solamente nos vamos a tenemos que nuestros segmentos son muy potenciales empresas exportadoras pues son empresas exportadoras si recién se está formulando la idea de negocio lamentablemente no todavía no es no es competencia de Promperú si puede ser competencia de otro de otra entidad del Estado como el Ministerio de Producción ¿existe algún programa para desarrollo de empresas en el rubro de Capsicum? específicamente como Capsicum no pero sin embargo si ustedes desean o sea el Capsicum si es un producto utilizado por Promperú está dentro de las líneas también que tienen realizadas en el sector de los negocios si cumple con los requisitos si cumple con los criterios entonces puede formar parte de una ruta exportadora empresarial ¿no? pues sí si es un producto previsado y la idea sería tener información se puede levantar información de cuáles son las necesidades para el producto en específico con la finalidad de poder generar una ruta exportadora especializada sin embargo si no existe digamos ante el presupuesto y por toda esta coyuntura si no hay un presupuesto digamos para cerrar una línea específica para el Capsicum que sí está realizado ojo próximo año también no está utilizado entonces puede ingresar a la ruta exportadora empresarial ¿no? definitivamente sí lo que puede hacer ¿qué prioridad en la exportación de prendas del puño? en el caso de prendas del puño no no está como producto realizado sin embargo el hecho de que algo que debe tener claro el hecho de que no sea un periodo realizado no quiere decir que no tenga una demanda que pueda ser significativa para la empresa entonces es decir si ustedes tienen como empresa tienen una demanda potencial una demanda que ya hay solicitudes de compradores internacionales en contra de la licuña obviamente si hay una demanda potencial y la empresa en cuenta con la carta sí puede formar para los exportadores no no hay digamos una limitante en caso tiene algunas exportaciones realizadas por exporta fácil estos pueden cumplirse con el requisito de exportaciones mínimas dentro de la ruta exportadora en el caso de las empresas que organizan envíos por exportar fácil el problema es que cuando se hacen los envíos por exportar fácil no sale en el registro de aduanas sin embargo la empresa sí lo puede sustentar a través de las declaraciones anuales o las declaraciones científicas ahí se complementa con la certificadas y con digamos con el registro de todo el movimiento anual pues con la declaración anuales impuestos a la renta o sea sí pueden ser tomadas son tomadas en cuenta como como exportaciones las empresas que exportan por exportar fácil no hay ninguna y en la ruta exportadora de cafés se puede incluir al café verde como alimento funcional el café como tal es no es un súper alimento imagínense tomarse una tacita del café no queda muy para más que activo no es considerado como un producto funcional dentro de la línea de café no puede ser cafés especiales pero no como funcional en este caso podría participar pues como podría participar en el exportador especializada de café pero no es muy funcional habría que saber qué tipo de producto tiene o de repente la café no lo sé entonces habría que hacer una revisión igualmente tienen mi correo para saber de qué producto se trata cuando se asocian varias empresas estas pueden participar como una asociación de una región en especial o la evaluación de requisitos es para cada empresa asociada en este caso si la empresa desea formar una única entidad para la promoción de exportaciones a través digamos de un socio de exportación o sea es una evaluación de forma individual de quién son las empresas que están participando pero si es una asociación si hay integradas si tienen atrás a diferentes a diferentes productores pues no hay ningún inconveniente en que puedan y que como asociación puedan participar de exportadoras siempre cuando cumplen con los requisitos o sea no 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 necesariamente pueden hacerlo si hay un interés un real objetivo una una sola división un solo compromiso podría ser como consorcio de exportación si no me acuerdo también como consorcio eso es una evaluación individual para cada para cada organización ¿no? pero también lo pueden hacer de forma individual eso ya va a depender de los de los intereses que tengan como 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 organizaciones ¿no? no habría ahí limitantes o bien se hace como asociación o bien como como consorcio no hay problema igual se hace la evaluación tanto como consorcio como como asociación individual se hace la evaluación de la listo muchas gracias Roberto este bueno básicamente esas son todas las preguntas igualmente para las otras consultas que tengan en cuanto a exportaciones igualmente me pueden escribir y nosotros lo derivamos ¿no? el especialista quien puede responder a su consulta